el tribunal resolvió que no han variado las circunstancias que tuvo a la vista el magistrado que decretó la prisión preventiva originalmente el día 3 de noviembre del año 2023 y por el contrario, el Ministerio Público dio a conocer nuevas diligencias, nuevos antecedentes que se han llegado al proceso y que permitieron a este juez mantener la prisión preventiva en virtud de que con lo que ya hay en la carpeta investigativa hasta el día de hoy, hay antecedentes suficientes que justifican la existencia de los delitos por los cuales fue formalizado el señor Reinao Marilau y también de tales antecedentes se permite presumir fundadamente que ha tenido participación en calidad de autor el tribunal estimó que con tales antecedentes se justifica la necesidad de cautela principalmente porque la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad toda vez que se tuvo presente la gravedad de los hechos que se investiguen es decir, la forma de materialización de los hechos punibles que se le atribuye la forma de comisión como el imputado tuvo el manejo, el control de las situaciones en las cuales se le imputa haber participado y que son constitutivas de delitos además el número de delitos varios delitos de índole sexual violaciones, abusos sexuales y un aborto también dentro de lo que se ha investigado en consecuencia esta necesidad de cautela se justifica por esos motivos además por la gravedad de las penas asignadas a tales delitos y la circunstancia especial de que el imputado en su oportunidad cuando el tribunal decretó la prisión preventiva no compareció el día y hora que debía presentarse a cumplir con esta medida cautelar y por el contrario evadió la acción de la justicia estuvo varios días prófugo hasta que finalmente se entregó a Gendarmería